Kimber, amiga, ¿cómo está? Es bien perra, se estaba riendo la cabrona porque Kimberly le habla muy bien a mi mamá Cuando viene aquí a León, este, habla mucho con mi mamá, platica y con mi papá y así O sea, la quieren en mi casa a mis papás, a la Kimberly Ramírez Bueno, a todos mis amigos que traigo, pero a la Kimberly, este, pues la conocen también Julio Díaz dice, hola, hola bebé, ¿cómo estás? Ah, sí, Marcela Castillo Murcia, la señorita Blox, ¿cómo está? Entonces, este, ¿cómo estás, amiga? Ah, la Kimberly se estaba riendo porque no dejé cantar a mi mamá Entonces ya me veían un Uber y, ¡ay, no! La gente se puso tan intensa que déjenme decirles una cosa No es por payasa yo, ni por mamona Bueno, yo no tengo que dar explicaciones porque es mi familia, mi mamá O sea, obviamente toda la vida he estado con ella Entonces me dijeron, ¿qué payasa no la dejaste cantar? Una cosa, yo no quería, bueno, ya me iba una cosa, me iba en el Uber ya Y la otra cosa es que yo no quiero exponer a mi mamá a videos y así Porque de verdad que, no digo que toda la gente Pero hay mucha gente que es muy criticona y que de cualquier cosa Ustedes saben cómo son las redes sociales Entonces yo no quiero exponer a mi mamá a esas cosas ¿Sí me entienden, no? Porque hay comentarios buenos y malos Pero la verdad, a veces la gente que hace comentarios malos se pasa Entonces mi mamá tiene poquito que abrir su Facebook Quiero que mi mamá vaya a leer un comentario feo donde le digan algo o así Porque no falta, no falta la persona Entonces yo me va a dar, ¡ay, sí me va a dar un chingo de coraje! Y sí me voy a estresar porque pues aquí no se estresaría por su mamá Entonces, este, de verdad la gente que me pone que qué mamona Que sabe que yo sé por qué hago las cosas O sea, y tenemos que proteger a nuestra familia, ¿no? Entonces me dice una amiga ¡Ay, güey! ¿Pero la hubieras dejado que cantara? Le dije ¡Ay, no, güey! Porque, o sea, hay gente de toda En las redes sociales ustedes saben que hay gente de toda Buena y mala y de todo el pedo Yo soy castrosa, caquina con mis amigas Porque así me llevo y todo el pedo Pero ya es muy diferente, hermanas A que pongas a tu mamá Pero bueno, mamá quería Pero la voy a poner ahora para que se le quite Ahora sí se los voy a decir Ahora sí la voy a poner para que se le quite Wensh, ya quiero ver el live mañana para oír el repertorio de... No, no va a ser mañana No va a ser mañana porque no, acuérdense que me voy temprano Aguascalientes y mi mamá no va a estar en la mañana Bueno, yo creo que sí la alcanzo, sí, sí la alcanzo Me voy a despertar temprano Le voy a decir, ándale, usted que quiere hablar, va a cantar Entonces si le dicen cosas, nomás se va a aguantar Wendy Guevara, me encantas demasiado en tus videos Pero nunca me pelas, dice Ale Orea Ay, perdóname, Ale, te lo juro Mónica Plata dice, hola Wendy, tiene un poco siguiéndote a ti y a Kimberly Y juro que las admiro y las respeto, muchísimas gracias Mónica Plata, te lo agradezco Hola, preciosa, me encantan tus videos, dice Yasmín Y Lizarda Redondo, saludos, dice Wendy Qué bueno que protegas a tu mamá y recuerda que se te resbala Sí, hermanas, a mí me podrán decir lo que quieran y se me resbala todo Pero es muy diferente, hermanas, cuando ya es tu mamá, cuando es tu familia Todavía mis hermanas aguantan la vara Pero si me entienden, es que a veces sí Te ven San Juan Bosco y quiero una foto contigo Y dice, te veo otra vez, te la puedo pedir Me encantan tus videos, dice Blanca Claro, Blanca, cuando gustes Hola Wendy, desde Lima, Perú, me encantan tus likes Saludos a Villa y a la Kimberly, me encantan, dice Dice Renzo Daniel Lizbeth dice, ¿por qué te falta una uña? Acuérdense que aquí no tengo uña Aquí acuérdense que no tengo uña Miren, apenas me está creciendo, va a la mitad la uña Va a la mitad, entonces Quebra, entonces, pero yo no me gusta andar sin uñas No sé si traigo todas las demás Pero, este, no Patricia Esclare dice, si tienes razón Lo primordial es cuidar a tu familia Claro, hermanas, entonces una no debe de andar O sea, cada quien, es decisión de cada quien Yo sé que mi mamá quiere, yo sé que sí quiere Entonces yo le voy a decir, ándele, pues se pone a cantar Pero nada más, si le dicen algo, algo, no te ofendas Son las redes sociales, así son Entonces son muy pesadas De repente las redes sociales son muy fuertes Entonces yo también, por eso Ciclopil estoy pensando Y le pienso, güey, o sea, no crean que por mamona Entonces cada quien tenemos nuestras razones Hermanas Dice, ¿qué es de Macaria? Está trabajando en el boliche ¿Quién es Macaria? Diego Bravo Ay, oye, Wendy, no sé si te Pasaron el recado que quiero agendar Una entrevista contigo en mi programa en la radio Dice Andrés ¿Es aquí en León Guanajuato? Claro que sí Dice CJ Dice Wendy Esperando el domingo en Mazatlán Saludos a mis sobrinas Melanie Ortiz y Valentina Nos haces los días Pinche Wendy ya duerme, te nomás andas haciendo un escándalo Y a mí me encanta el escándalo, culeras Teresa Avila dice Saludos a Luis Potosí Eva dice Eres muy buena onda Me encanta verte Marichuy dice Wendy, mándame un saludo Siempre te veo en todos tus videos Desde Celaya Miren, ahorita me voy a lavar la cara Para quitarme el maquillaje Entonces, hermanas Así es el pedo Yo no quiero poner a mamá a cantar en un en vivo Porque las redes sociales son muy culeras Hay gente buena y mala Entonces no me estén diciendo que soy bien culera Que por qué no dejo a mamá cantar Por eso Porque yo voy a sentir más feo Cuando le empiecen a decir cosas Si me entienden Le insultan o así Entonces yo qué voy a hacer Nomás me voy a estar emperrando Porque a mí me podrán decir lo que quieran Pero pues a la mamá Obviamente no mamen Obviamente no Pero bueno, espero que me entiendan Pero bueno, si ella quiere La voy a poner ahí Entonces estoy viendo una película en Netflix Que se llama Ay, no, no saben Yo tenía como unos que Como unos 13 años Yo tenía como 13 años Entonces en Nickelodeon había un O no sé cómo se diga En Nickelodeon había un programa Que se llamaba Kenaniquel Que es este Bueno, es la origen Es el programa original Como de Drake y Josh Entonces primero existió Kenaniquel Y haz de cuenta que son los mismos Pero son chicos afroamericanos Miren Ay, a ver si salen Son chicos afroamericanos Este Y Ay, no A mí me encanta Está muy tonto el programa Bueno, como el de Tipo Drake y Josh Drake y Josh No sé cómo es mi mamá Entonces este Pero Ay, no A mí me mamaba Me encantaba ese programa Entonces Estaba buscando una película en Netflix Y dije Voy a ver algo Y mamá Entonces este ¿Qué creen? Que sale la de Kenaniquel Se llama Buena Hamburguesa Me encanta Yo estaba chiquilla Y luego Pasaron esa película Y yo me cagaba Dije Ay, una película de ellos Y todo Entonces yo siempre veía el programa Eh, miren Ahorita se los enseño Bueno, dice Tu mami Cuídala mucho Dios te bendiga Rosy Gaitán Y María Sánchez Ya me estoy durmiendo Se los juro que ya me estoy quedando dormida Entonces cuando me empiezo a quedar dormida Empiezo a hablar marroca No sé por qué siempre me pasa eso Entonces Ahorita ya me voy Me voy a lavar la cara Tito ya Ya me estoy Ya me desvergué No la riegues a que le digan algo Es cierto Que así son las redes sociales Pero hay tanto para Parásito que se Escuda atrás de Facebook Para lastimar a las personas Cuídala Me dice Olipe La La verde Si Tienes toda la razón Tienes toda la razón Entonces yo por eso lo hago Comadres No lo hago por mala onda Ni por culera Le dije Ay no mamá Mañana Porque además ya estaba llegando mi Uber Pero también Ya cuando me subí al Uber Estuve pensando Y dije Ay no Donde le digan algo O así ¿Me entienden? Entonces por eso Dice Marisela Sandoval Don Paco Ya me quiero dormir Y la Wendy está haciendo un envío Tú duérmete cabrón A mañana lo ve Miren Dejenles Ya A mí me encantaba ese programa Bueno esta es la película Es muy vieja Creo que es como de Los noventas Todos los que somos de los noventas Tenemos buenos recuerdos Claro Ese es de los noventas Ahí está Kenan Kenan es él Y Kel ¿Dónde está Kel? No Kel es él Perdón Él es Kel Y Kenan Es este gordito Ese es Kenan A mí me encantaba Se los juro que me encantaba Ese pinche programa Hace con él Las mismas ocurrencias De Drake y Yoshi Es cierto Es el primer chiste Pero bueno Dice Oye estoy con la duda Para aclarar todo esto De verdad Hasta ahorita Eres transvesti Cuando Exactamente No Transgénero Es cuando Los que ya están Los que están operados Mi amor Fernando Franco Chécalo Un transexual Es la persona Que está a diario Vestida Ya de mujer Un transvesti Es la persona Que anda Por ejemplo En la semana De hombre Y solo se viste Los fines de semana O en ocasiones Entonces dice Wendy yo quiero ir a Tijuana A verlas Estoy tan cerquita Y Casandra Latacha Dice Verdad disfruta y guarda ¿Qué? Disfruta Verdad Disfruta y guarda Hermana ¿Qué onda? Diana Prova dice Preciosa Cuídate mucho Y cuida un montón A tu madrecita Gracias Claro Ya me quité los horitas Ay duele De verdad Que si duele Después de que te los quitas Estoy solita en mi cuarto Estoy sola en mi cuarto Y no hay nada De ruido Ni nada De todo el peo Miren No hay nada Absolutamente De nada Ay necesito Un hombre Ya necesito Un hombre Dios tuyo Luego después Una tiene el hombre Y te aburres ¿Verdad que si? Te aburres Y dices Ay ya la verga Sácate la verga Me voy a ir alantro Rubí barra ¿Cuál película? Se llama Kenaniquel Muy tontita Bueno no es tontita La película Pero es muy Es que tiene Pésimos chistes De mal gusto No tiene como Bueno Es que es viejita Pero es que Si Bueno Como yo veía el programa Entonces la película Me gusta Porque yo Conozco como Su ¿Cómo se dice? Ay su Su personalidad Que hacían en el programa Como sus papeles Dale la oportunidad Que se divierte Y sabes que hay de todo Puta gente No si O sea si Pero nada más Que pues una Si va a sentir feo Imagínense que A ustedes les pasará Caldice sale En una serie Que mi hijo Se llama Ay no sé Es en inglés No sé Es que en inglés Yo no sé pronunciar nada Y luego es pues Si pronuncia algo Son bien culeras Me van a decir cosas Güenches Yo también tenía entendido Eso que dijiste Y resulta que Estamos equivocados Según eso Eres transgénero Y transexual Son las operadas No Ay ya Ay me vale verga Mija ya Como quiera Todas nos gusta La reatita Traen chile ahí Dice Lauco Barrubia Saludos por favor Nunca me saludas Gasha Y Abraham Flores Dice Hay más metas Que quieras alcanzar Siendo influencias Y cuáles son Y cuáles son Miren Pues no Bueno sí Bueno miren A mí me gustaría mucho Que cuando Todos dejamos de existir Algún día Pues aquí Obviamente En la tierra Mamona Entonces a mí me encantaría Que O sea Hacer algo Yo sé que a veces Ando en la pele Y todo es normal Güey Somos humanos Todos Y hacemos lo que nos pegue La puta gana Entonces a mí me encantaría Que la gente me recordara Siempre Entonces aunque yo ya no hiciera Como Como videos O mis O grababa mis pendejadas Y todo el pedo Entonces es Me gustaría Saben cómo Como cuando dejas una huella Y la gente te recuerda Por lo que sea Pero estaría más padre Te recordará por cosas buenas Porque Por ejemplo A veces que me dicen Que les levantó el ánimo O así Entonces A veces yo no me la creo Pero eso me encantaría Eso sí me encantaría Ya somos dos También tengo tiempo De estar sola Y dormir sola Necesitamos compañía De nuestro Carol Giraldo Sí a veces Pero a veces también Es bueno estar sola Porque este O bueno Según día conocerlas Dice Así que bueno Dice Ya terminé de ver a Evelyn Después de M.K. Y ahora vamos contigo Gracias Aracely Steri Ya te pusiste la uña muy bonita Muy bonita Están bonita Ya saben que yo mis dedos los tengo feos Pero me gustaron Pero me gustaron hoy mucho Mis uñas rosas Como aquí Aquí son como color lila Aquí en el enemigo Se ven como Entonces hermana ¿Qué estábamos diciendo? Ay ya se me olvidó Eres increíble Wendy Dice Abraham Valle Y Gabriela Barajas Está viendo este video Bueno Ay es que ya se me olvidó Lo que estábamos platicando Ah No De que dice que busqué un hombre Que se adapte a mí No Más bien Yo pienso que cuando Tienes una pareja Deben de Los dos se deben de adaptar Este como Viceversa O sea yo a él Y así me entienden Igual él a mí Entonces pero también No está padre también Este Depender de alguien y así ¿Verdad? Pero está padre Que tengas un novio O que un día tengas un novio O te encuentres a alguien Que te haga superarte En cosas como Como este Como en tu autoestima Como en En cosas como materiales También en todo En todos los aspectos Si me entienden Bueno yo pienso así Entonces Yo cuando Cuando tengo Bueno cuando He tenido parejas Porque ya tengo Muchísimo tiempo ¿Por qué no? Siempre a mí me dicen No Yo cambio mucho de vida Si me entienden Cambio un poquito Bueno Bueno un poquito No mucho Pero Si me 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 privo un poco más De fiestas De irme Cada ocho días Al antro Porque Por ejemplo Yo conocí a un chico Hace mucho Este Y me decía Es que tú te la quieres Vivir en el antro Entonces Que Ay Adrián Mi amigo Ay mi amigo Adrián de Valle Y ahorita me dice Ya duérmete Es que va a venir Por mi temprano Nos vamos a ir Aguascalientes Bueno ese es otro tema Entonces Este Él me decía Ese chavo me decía Es que tú quieres andar Nada más de peda Y quieres andar En el desmadre Entonces Si hay que salir Pero hay que salir Cada quince días O dos veces al mes O una vez al mes Y nos ponemos Una fiesta padre Pero ya O sea Piensa en otras cosas Piensa en otras cosas Mejor que quieres hacer Que quieres Comprar O así Entonces Yo la verdad Era un poco más No te voy a decir que Uy La gran madura La gran perrísima No Claro que no También ya saben Que estoy bien pendeja Entonces Este Antes Yo Eso era para mi aburrido Y yo decía Ay La pendejo este Sáquese a la verga Entonces Yo decía Sáquese a la verga Entonces yo hice muchas cosas Que Que mi novio Iba y se Por ejemplo Todo el día se la pasaba conmigo Y Y luego Él se iba a bañar Y yo me escapaba Yo me escapaba Yo me escapaba Y Y me Y Y luego él ya venía Y me marcaba a mamá Oye ¿Dónde estás Vino No voy a decirle el nombre Vino a buscarte ¿Dónde estás? Ay Dile que ya me salí Yo ya me No se iba Y yo como un pedo de indio Fum Perras Me iba Rápido Y me iba de peda Me iba al antro Y todo Entonces Yo bien perra Fíjense hasta lo que llegué a hacer Yo hasta le llegué a A A Un día le tomé su carencial Y se le escondía Nunca se la di Porque yo dije Si un día me voy al antro Este cabrón me va a ir a buscar Porque me llegó Ir a buscar dos veces Órale culera Que yo Ay no Entonces Este le escondí la carencial Ya nunca supe Dónde la dejé Se los juro Entonces Este pues El día no podía irme a buscar Entonces yo Bien perra me iba Entonces hermanas Pues yo estaba más chica No voy a decir que soy ya la gran persona madura Y así Pero ahora que pienso Pienso después las cosas Y digo Mira lo mejor me lo hubiera pasado Mejor O así Si me entienden Pero pues bueno ya El hubiera Pero pues bueno Entonces le digo Porque eso me pasó Culera Claro Wendy Uno debe de tener una pareja Cuando estás listo Y estás al 100 Para compartir momentos Exacto No me empieces a mamar Adrián que atrás Hay alguien de mí En serio que se me va a poner La filchinita Cuando empiezan a decir eso Sácate al chorizo Culea Me voy a quedar Ahorita Me voy a hablar Y me iba al departamento Dice hola Manda saludos a Oaxaca Dice Juan Arturo Eres hermosa Me encanta Me encanta La mancuerna Con las más preciosas Muchas gracias John ¿Qué parte de aguas estarás? Y luego dice Te verías muy bien No Pero no Él es muy Él es mi amiguito Entonces Prefiero Este A veces prefiero Tener personas de amiguito Bueno no Que va a querer conmigo El cabrón No O sea Pero es más padre Que tengas amigos Porque les puedes conservar Toda la vida A que te involucres Con alguien Y después sales mal Y ya ni se habla Ni nada ¿Se me entienden? Dice ¿Qué pasó con Ronnie? Ay anda Vive aquí cerca Pero No hay Entonces dice Rangel saludos Dice Yo por experiencia No es lo correcto Dejar que te guste Dejar lo que te gusta Por un amor Porque si ellos Te conocieron así Tú tienes que cambiar Por el tiempo Y la juventud Se pasa rápido Dice Fernando Franco Ay me gusta Todo lo que me dice Fernando Franco No fíjate que sí Cuenta algo de terror Sáquense al chorizo Y no va a contar nada Terror Me da miedo Chaparra Villarreal Dice saludos Los guanchiles de Chicago Yadson Castro Dice Son experiencias Que uno tiene Son aventuras Sí Cosas padres Que pasaste Que Ay chanfre Te quedas pensando Dices Si hubiese hecho esto O le hubiera hecho caso O le hubiera hecho caso A lo mejor Pero pues es normal Hermanas Eres una chingona Humilde Me encanta Tus sencillas Dice Leticia Sánchez Hermanas Es normal A todas nos pasa Natalie Está enorme tu mensaje Dice Saludos Desde Ensenada Baja California No dejo de seguir Las ocurrencias Son mis favoritas A ti Kimberly Tengo tiempo De que las sigo En Facebook Y en YouTube Son admirables Ay cabrona Bien largo O sea Toda faltó más Janet Aguilar Dice A ver las uñas De Gatomana Es que a mí Nunca me gustó Enseñarlas Porque Tengo los dedos Bien feos Pero miren Ahí están Son rosas Tengo los dedos Fes Pero a mí me encanta Traer uñas Entonces estoy No me gusta Si no traigo Me siento super mal Me siento como pendeja Carmen Tobar Dice Saludos Wendy Dice Saludos Putosí Wendy ¿Quién está Atrás Ay no ya Yo no voy a leer Que están atrás de mí Güey Si me da miedo Comadres Oye Como alguien Como que alguien Llegó a tu cuarto Ay ya Mañana vas a cantar Con tu mami No sé Es que me voy a ir temprano Me voy a ir con mi amigo Adrián Aguascalientes Como a las 10 Kimberly ya compró Su boleto Pero ella llega más tarde Dijo que ya se va Dijo No ustedes van De temprano Está la pinche Kimberly Es buen huevona Dijo No yo me quiero ir más Es más rato Entonces yo me voy a rato Le dije Ok está bien Porque Adrián Quiere llegar allá A comprar Ya no mames Adrián Entonces Adrián quiere llegar A comprar este Adrián quiere llegar A comprar Ropa Y quiere Llegar a almorzar Quiere conocer Él quiere conocer allá Yo no conozco Muchas cosas de allá Nomás fue el centro Entonces no sé Ni que haya Ale llamas Dice Nunca dejes de ser tú Claro que no Ya Ya no les voy a hacer caso Wendy voy a llorar Porque no me haces caso Dice Andrea Yostelin Wendy Ve Ya ven a Morelia Ah entonces Yo no conozco muy bien Aguascalientes Pero el centro Sí Poquito O sea He ido No que lo conozca Entonces Adrián Quiere conocer Dijo Ay güey Está padre Está padre Padrísimo Quiero conocer Entonces él sí le gusta Mucho como de esos De que andar Caminando Y andar En todos lados Ahí Entonces pues Le dije Ah pues sí Nos vamos temprano Siempre sí te pondrás Tu vestido azul A mí me gustó El vestido Si me veo un bronazo Si se me ven Unas patitas Si me veo así Un cuello Me vale verga Yo me voy a poner El vestido Porque yo me siento A gusto No me importa Si me puedo Me va a llevar Otros dos cambios Lo que yo guste Ahí me lo ponga Entonces estás joven Tienes que disfrutar La vida Dice Fernando Cuando tengas tiempo Llegará el hombre deseado Pero tú vive la vida Los santos son para ti Estás en la edad Al rato Cuando ya no quieras No vas a poder No vas a poder Porque Te vas a ver mal Mejor ahorita Que estás joven Sí Pues sí Tienes razón Qué bonitas tus sueños Wendy Gracias Coco Macías Saludos Aural Mazán Saludos Y Yuni Bernal Dice Teodoro Wendy Roberto Atzel También saludos María Adela Jesús saludos También Dice buenas noches ¿Cómo se llama tu mami? Se llama Fabiola Vamos a ir a un antro En Aguascalientes Que se llama Flow Flow Se llama Flow en el antro Entonces vamos a ir No vamos a hacer show Ni nada Vamos a ir de escándalo De pedas Lo que estoy diciendo Ay culeras Yo No es que no No tener un novio Significa que no vas a salir Pero o sea También tú misma Te motivas Por Por Bueno Pues que yo piense diferente Todos pensamos diferentes Wendy Dice mi mamá Que te ves muy bien Y cuando Te produces Te vas a ver más bella Dice Emiliano Gracias Dile a tu mamá Que gracias Eli Ortiz Dice Tienes eso de nosotras Las niñas Que dice que no te gusta Tu amigo Para algo más que amigo Pero tu reacción Dice todo lo contrario Ay no Ay son bien liosas Son liosas comadres Visita el San Pancho De las carnitas Te lo recomiendo Taco loco Las carnitas Están deliciosas Dice Diana de Luna Ida Mari Saludos Adrián Tello Saludos Para Hacer Dice Wendy Te quiero mandar un regalo Para tu cumple No mames Mi cumple es hasta agosto Culeras Dice Te quedo padre Tu mal vestido No hagas caso A la sumidista Ay yo me lo voy a poner Güey A mi me ha mal hecho eso Barajase Dice Wendy Te quiero mandar Ya pasó mi cumple Ya fue en agosto El 12 Que consideras Lo más padre Para tener novio Adrián No empieces Ven por mi Adrián Si quieres Wendy Si quieres Ven por mi Adrián Que estás mamando Alexis Dice Amiga Sasha Rivas Se va a poner Peda de seguro De coraje Me encanta Tu sencilla Que considero Yo bueno De un hombre Es que miren Yo tengo amigas Muy bonitas Que Que siempre Que Mandaste saludos A Kenia Porfis Que te está viendo Saludos a Kenia Ya culera Ya paso mi cumpleaños Barajas Eddie Fíjense que Yo tengo unas amigas Que están muy bonitas Que si Me platicaban Cuando yo iba a México Seguido La veía Y mi amiga A veces Me decía Wendy Consíguete un chavo Que te guste Pero un chavo Que sea Normal Más Bueno no normal Sino que no esté En el pedo Que de los chavos Pues que una Conocen el ambiente Hermana Dice Es que realmente Estás loco Estás loco No estoy en ninguna relación Con él Es muy mi amigo Entonces Ay ya miren Ya como llevo el ojo Entonces me decía Mi amiga Búscate un chavo Que te guste Que te agrade Que te trate bien Pero que no esté En el pedo En el ambiente Que una anda Si me entienden O conocerlo en el ambiente Porque es un pedo Siempre Van a sacarle algo Y de verdad Que No voy a decir Que todos Pero hay chavitos Que Trabajan en el baile Y todo ese pedo Y es muy sencillo Este Agarrar lana Es muy sencillo Agarrar lana Cuando Estás en este ambiente De que pues Andas en el entro Bailando Si me entienden No Entonces Fíjense que si A mi si me llama la atención Lo que Me llamaba mucho Ahorita ya no Me llamaba mucho la atención Lo que me decía Mi amiga Ella está muy bonita Y anda con un señor Grande De edad Ya grande Pero el señor La trata como una Pinche reina Se los juro Un amor El señor No es feo Pero ya es grande Pero la trata No, 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 no Entonces El mismo decía Yo no tengo ojos Para otra Si me entienden Porque siempre A los viejos Hermosos Siempre Todas Se los van a querer Comer Hermanas Y siempre Va a ser el pedo Eso Entonces Yo estoy buscando Un viejo Que le haya pasado Un puto trailer Por la perra cara Y que sea Mi esposo Ya me desmaquille Toda Ay Me vale reatar Ya Como quiera Se me olvidó Comprar mis toallitas Ay Dios mía Entonces Se me olvidaron Comprar mis toallitas Y no me las No me las Ay no Parezco La perra loca Dice Tus uñas De Doha Dice Desmaquillate No te duermas Así No Si Me voy a desmaquillar Yo de hecho Me desmaquillo Yo no me ando así No me duermo Perdón Maquillada Porque si te hace Bueno Si te maltrata la cara Y por si la tengo bien culera Mija Si ustedes creen que yo Ay no Ya estoy toda negra Miren Ay Ay Tengo que ver Me desaparezco La loca Dice por acá Don Paco Carmelo No me saluda Salvador Ruiz Ya duérmete Cabrón Así Ya no voy a dormir Ya tengo mucho sueño Por eso me estoy tallando los ojos Y ya me veo más feo En serio Entonces así les contaba hermana Así es este pedo Comadres Entonces ya saben Para toda la gente que dijo Que no queriste dejar cantar a mi mamá Hoy Es por eso hermanas Porque La cuido No quiero que me le van a decir algo Porque yo me voy a emperrar Me voy a sentir mal De verdad Ya que acaso Que ella quiera La voy a poner Pero mañana Creo que si no va a ser Porque me voy temprano Agua conmites con Andrés Con Andrés Con Adriana Chinga Y mañana Kimberly llega un poquito más tarde Vas a encontrar amor muy pronto No Fíjense que no ando urgida Yo de verdad Cuando estoy jugando Ya saben que yo juego Yo juego Y me gusta decir mamadas Y todo No estoy urgida Se los juro que no estoy urgida A veces digo Ay hermanas Ando bien caliente Quiero que un viejo No hermanas De verdad que es broma Es broma Se los juro Ustedes miren Ni cuenta se dan Cuando a mi me dan Unos revolcadones bien sabrosos Y nunca se van a dar cuenta Porque eso si es más privado Yo sola tocándome en la noche Dice Baismón Te hubieras pintado la uña Que te está creciendo O así se lo O así poquito No hermanas Antes de irme a Puerto Vallarta Comadres Me puse Esta uña la tenía Un poquitito más grande Entonces me la pusieron Y que se La puta banana Que vuela la verga No yo me sentía bien mal La verdad Wendy Yo te conocí Con el video de las perrillas Pero de ahí No sabía Que hacías videos Ya hace como dos meses Que te veo Y ahora en todos los canales De verdad Eres muy buena persona Dice Con todas las personas Que te rodean Ay muchas gracias Mi amor Y Eve López Dice saludos Y Y Norma dice Y Villa Está ahí a tu Está a ti A tu lado No Es que él vive en Aguascalientes Es mi amigo Y yo vivo aquí en León Wendy Que te valga Si alguien le dice cosas Para tu mamá Enamórate de Villa Ay no 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 Ya Es que porque Siempre porque me ponen Ay El güey Como no me ponen Al este viejo Al Rodrigo Al que subía Ese perro Papacito Mejor mándele mensajes A Rodrigo Y díganle que lo amo Ay no Lo que me gusta Mucho de ti Es que tienes Público De todas las edades Conches saludos Triunfaste en Juárez Que espero la próxima Que regreses acá Ahora si te pueda conocer Si fíjense que Cuando vamos a Juárez Siempre triunfamos Todo a su tiempo Wendy Eres buena persona Y te va a llegar Si ya lo digo No crean que Es que en serio que no Pero pues estamos sacando Tema comadres Entonces Tenemos que platicar Como fue tu experiencia Con Gomita Súper buena onda Gomita Un amor de persona Nos trató súper bien Y lo peor de Lo digo lo peor Lo mejor de todo Es que nos dio pizza Tragué muy rico Tragué como Cuatro o cinco rebanadas Gigantes Buenas noches Wendy Mañana Si vas a estar con tu mamá Para que cante Hermosas Es lo que les estoy comentando Que mañana me voy temprano Voy a salir fuera De la ciudad Entonces este Si alcanzo a mi mamá Este Porque no sé a dónde voy Ahora por ejemplo Me levanté y no estaba Se va a almorzar con mi papá Y así como ahorita No está vendiendo Entonces ella quiere andar De perro en la calle Hola hermosa Saludos desde Villahermosa Tabasco Dice Yesenia Entonces ahorita mamá Se la anda viviendo En la calle Que tiene que se de ahí Sus vueltas Entonces si la Mañana va a ir con Kimberly Si Kimberly va con nosotras Pero Kimberly llega Más tarde Ella ya compró Su boleto hace rato Wendy Saludos desde Veracruz Te escribo Dice Edu Mesa Nunca me saludaste Amo tanto Wendy Lovers Suscríbanse al canal A la página de fans De Wendy Lovers Así buscan Busquenlo Y esas cabronas Suben más cosas de mi Que ni yo Que subo Ni yo las que subo Mías Yo bien fiel en tus en vivos Dice Mabel C Gracias Mabel Ya duerme Te hermosa Mañana haces en vivos Desde Aguascalientes Sí Dulce Dice no se sacan Se los reempujan Son bien perras ¿Quién es Rodrigo? ¿De qué me perro? Rodrigo es el chico Fignex Que vive Creo que en Miami O no sé Pero yo nomás estoy mamando ¿Dónde está el otro celular? Dejenles digo ¿Quién es? Comadre Ay es un muchacho Que es un influencer así De esos de los de Es tu primera vez Ay sabe como se dice Pero es un chico Fignex Ay la yaos Me mandó mensaje Hola hermana yaos ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? ¿Qué nada aquí en mi casa echada? ¿Qué quedará mi hermana la yaos? Nos vemos amigos Cuídense mucho Bonita noche Que duerman rico Yo me voy a lavar la cara Me voy a lavar la cara Y me voy a acostar Y ya voy a quedar Perdidamente dormida Bye bye Bendiciones Que tengan muy bonitos 4.509 personas Y las que se desconectaron ya Y las que apenas van entrando Me voy Me despido Que descansen rico Este Si tienen ahí a su marido O algo O algo O algo Pues échense un palito Y si los niños Están decastrosos Ahí queriéndose Quedar con ustedes Mándenlos a la reta Ándale Váyase a dormir Que mañana son los reyes Sí En serio Ustedes que pueden Échense un buen palo Ya me voy Ya me voy Porque Ay Hoy pienso soñar Muy rico Pero primero Me lavo la cara Adiós Amigas Que descansen Y te alas Tres 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 Tres